Por lo menos aprovecho y que se me pegue un poco Han venido aquí toda la vida También mirad las pizzas tan poco comunes que tienen Qué calma, qué alegría Esto es un smash burger A mí me han engañado, me han puesto los cuernos Más de una vez y más de dos Eso es un pájaro carpintero Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Yo soy Andrea Y estamos en Nueva York Sigo en Upstate New York, en el Hudson Valley Y he salido esta mañana a dar una vuelta con Tomás Aunque este fin de semana ha hecho bastante buen tiempo Bueno, más bien el viernes y el sábado Ya hoy está haciendo otra vez un frío que pela Creo que vamos a tener un par de días de sol Y por lo menos aprovecho y que se me pegue un poco Entonces por eso estamos aquí, aunque estamos helados Pero parece que a partir del miércoles Va a estar lloviendo constantemente Que ya estaremos en la ciudad Es que cada vez que hace como buen tiempo Y luego otra vez vuelve el mal tiempo Es un bajón Que os lo juro, preguntarle a cualquier persona Que lleva aquí Mi intención de hoy era ir a un centro de arte contemporáneo Y aquí es un centro de arte contemporáneo en la naturaleza Que se llama Storm King Pero no está abierto hoy Entonces hay otras dos cosas que quería hacer Una es que tengo que comprar un par de cosas Tonterías Y lo otro es que me gustaría ir a un supermercado Estás genial que hay en esta zona Del Valley que se llama Adams Que si lleváis tiempo aquí lo habéis visto en muchos de nuestros vídeos Porque tienen muy buenos productos Y tienen algunos productos que no tenemos narices de encontrar en Nueva York Y yo mira, aprovecho y me lo llevo Además está yendo por libre de una manera ya Pero bueno, a ver, es que es normal Tiene ya dos años y medio Y pues nada En fin, el plan de hoy es ese Ir a este supermercado que os digo aquí en el Hudson Valley Que la verdad es que se nota la calidad de los productos Y luego ya os digo que tienen cosas que me cuesta encontrar en la ciudad Incluso si me voy a Whole Foods o si me voy Me cuesta encontrarlas Porque son de esta zona, son del Valley Y luego por la tarde a lo mejor aprovecho Y voy a hacerme las uñas No lo sé Depende de cómo me encuentre Porque no voy mucho Porque la verdad es que me aburro estando ahí Estengo muy mal Tengo un evento de trabajo el domingo que viene Y digo bueno, va Igual sí, pero no sé Tomás Dime Pero ya vamos a irnos yendo Que hace mucho frío Bueno, pues esto es Adam's Las tienen muy muy buenos productos aquí Tanto de productos frescos como de carnes Y el pan también es bastante decente Os acordáis de vídeos de cuando lleguíamos aquí en Viken Os acordaréis de la parte de los dulces Los cupcakes que tenían y todo eso Ahora os enseño Adam se crió en esta zona Entonces él Pues han venido aquí toda la vida Ahora hay varios Adam Pero cuando él era pequeño solamente estaba este Bueno, pues he cogido unas pastas Para dejarlas a mi suegro Y le han regalado una galleta a Tomás Así que estáis súper felices Él comiéndose sus galletas Y ya os digo No quiero comprar muchas cosas Pero quiero comprar un par de cosas específicas Que me dijo Adam Estaría guay Poder llevar nada Me he un dolor de cabeza hoy, tío Me he un dolor de cabeza Que estaba conduciendo Que son como 35 minutos Desde donde viven ahora mis suegros A Adam's más cercano Y creo que tres o cuatro horas Y estaba flipando, ¿sabes? Luego tienen todas estas mezclas de hierbas Que son de Adam's Que están muy bien Este es el paraíso de Adam's Que es toda la comida preparada A él le encanta Estos son pepinillos En vinagre fritos Mirad esto Estos son ya los ingredientes para la paella También mirad las pizzas Tampoco comunes que tienen Este tiene pepinillo Esta es de taco Con la lima Soset and peppers Que es como algo súper americano Vengo a por esto Que ya sabéis que nosotros no bebemos alcohol Normalmente yo muy poco Y a Adam nunca Y esto es de esta zona Y está bestial Aunque ya la han cambiado la etiqueta Y no me gusta tanto Pero bueno Me voy a llevar por probar Era así Mirad aquí Todo lo que hay sin gluten Es que es bestial Compra hecha Según un dolor de cabeza Bestial Hibre de Target Aquí arriba Porque Y bueno Va, voy Que está aquí al lado Pero es que me duele mucho la cabeza Y me queda todavía Como 35 minutos De conducir de vuelta Así que no Pero bueno Sí que tengo lo que quería comprar Que eso es lo que importa Yo tenía la comida Medio hecha para tomar Así que nada más Que llegar y ponerle de comer Él se dormía a la siesta Y yo creo que yo también voy a dormir Porque yo digo Que me encuentro un poquito irregular Es que me duele un montón La cabeza Creo que me duele Me duele de las cervicales Porque me duele del cuello Bueno Pues ya está Adam aquí Yo me he echado un rato Porque me estaba encontrando muy mal De mucho dolor de cabeza Y bueno Y también un poco en paranoia Con mis cosas Que ya No hace falta que entre otra vez Ahí Porque ya lo sabéis ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? Espera No, ahí va 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 Ahora Tomás no nos deja estar cerca O sea, antes era besarnos O abrazarnos Pero ahora ya ni Estar físicamente cerca No, está permitido Pero esto es lo que hay Porque me gusta mucho su padre Hey Tomás Estoy tomando el té de menta De... No, menta Este también es como el té de la menta Sí, creo Esta marca Aquí la mayoría de los tés son bastante malotes Porque no hay muchos sitios de comprar té Hay uno... Hice un vídeo hace un tiempo Bueno, el caso es que el té aquí en general es regulero Cuesta encontrar té decente Y... En fin, no hay tantas tiendas de té A lo mejor como yo estoy acostumbrada en Granada Y desde luego Como había en Dubai, ni de coña Pero hay algunas marcas que evidentemente son mucho más caras Que tienen té de verdad y no polvillo Y esta marca Honey and Sons Buenas noches Ay, ya estamos en la puerta Ya está Adam otra vez vacilando de sus capacidades para aparcar You can do this Me ha estado un rato Me ha estado una hora afuera, por cierto Y ahora... Eso, tenemos que venir a Target Porque quiero comprar unas cosas Que las puedo comprar constantemente en la ciudad Pero como aquí es súper fácil entrar y salir Pues las compro y ya me las llevo del tirón Nada de limpieza y eso Porque voy a hacer los vídeos de lo del Spring Cleaning Y bueno, porque me hacían falta, vaya Entonces más fácil comprarlas aquí Ir a Target O sea, podemos ir al Target De nuestra zona Pero es más feo Y es más rollo Y esto es súper fácil entrar y salir Vale, va a ser rápido Porque vamos a la zona de limpieza Y ya La parte de Chipping Joanna Games Dios mío Qué calvario Nos gusta todo Pues sí Es útil No es que no sea útil Pero es necesario todo esto Pues no es necesario La verdad Pero es todo tan... Ay... Qué calma Qué alegría Hablando de calma en decoración Ahora estaba hablando con una amiga Con Eva Es que ella es muy estupenda Y es... Eh... ¿Cómo se dice esto? Esta gente te ayuda a arreglarlo No me acuerdo Ahora mismo cómo se llama Y además es diseñar interiores y tal Y me ha dicho Andrea, te ayudaría mucho A no tener tanta sociedad visual en casa Como tenerlo todo Metido en algún sitio O sea, como las cosas Que no se viera tanto Ojalá le digo Claro, yo eso también lo sé Yo también que estudié Diseñar interiores Pero claro, la verdad que Lo valoro que me haya escrito Pero el tema es Que nosotros nos vinimos a este piso Y la idea era temporal Entonces Todo lo que teníamos Por ejemplo En mi cuarto Esto de tenerlo todo en balas Y que todo se vea Para mí es súper agobiante La idea era estar solo temporalmente Entonces Comprar mueles Para que Para este piso Para luego que se adapten O no se adapten Al siguiente sitio donde vayamos Pues es un poco como Y por eso Nos estamos planteando ya Que parece que nos vamos a quedar Pero ya os digo Que nunca se sabe Lo de comprar un armario Y que se pueden cerrar Las puertecitas Y no hay esa sensación De agobio De todo Todo ahí a la vista Esto es una cosa Que salió en Shark Tank Que es un programa Donde la gente presenta sus ideas Y millonarios les dicen Pues venga Invierto en ella o no Y este tío Vino y propuso esta cosa Se llama Scrub Daddy Y ahora hay 20.000 tipos Este es Scrub Mommy Pero está Es lo mismo Es una esponja Básicamente para fregar Tiene un lado suave Y este lado duro Cuando lo mojas en agua fría Es duro Cuando lo mojas en agua caliente Se ablanda esto Y la verdad es que son la leche Y no araña Y esto es esta Power Paste Esa es la Power Paste Que es una pasta Para limpiar Chemical free Y mirando todas las cosas estas de organización Que por cierto O sea Edam me ha escrito hoy Pero justo ayer por la tarde Compré unas cajas Para nuestro dormitorio Para poder almacenar algunas cosas Porque era como vale Eso no puede salir así Y las compré por Amazon O sea que las vais a ver Cuando haga lo del Spring Cleaning Mirad lo que ha encontrado Adam Ayer me dijo Vamos que he encontrado Un Smash Burger Que es buenísima Y me extrañó Porque solamente Las solemos ver en la ciudad Solo Y hoy me ha dicho Te vistes Y vamos a Smash Burger Si o si Así que aquí estamos Aquí vamos Esto es un Smash Burger Lo que significa es que está aplastada Hasta que se queda muy muy fina ¿Qué estoy haciendo? Porque es lunes Por fin me funciona el VPN Y estoy voy a bajar el volumen Y lo estoy viendo Mientras comento con mi amiga de Bali Voy a ver si Ari también lo está viendo Me hace mucha gracia Porque yo le voy contando Un poco a Adam Lo que va pasando Y claro Y Adam comenta Pero en inglés Y decía Me decía ahora Yo no sé si esto estará guionizado Y Adam Te has lo contado alguna vez Que Adam ha trabajado En Hace muchos años En En Tele realidad O sea en Reality TV Y dice Hombre No está No en plan te dicen Es solamente lo que tienes que decir No es como una película Pero Te lo dicen muchos Te lo guían muchos Lo que tienes que ir diciendo Ay que se está parando el VPN ¿Qué está pasando? Por favor No me falles Me tengo que poner a recoger la cocina Porque quiero dejarlo todo limpio y recogido Obviamente Cuando Para Que llegan mis suegros mañana Ahora viendo lo de la isla De las tentaciones Me ha recordado Claro Muchas veces A Me han engañado Me han puesto los cuernos Más de una vez Y más de dos Y En repetidas ocasiones Lo he perdonado Porque es que Claro Porque es que tú Porque es que yo Es que a mí me pasó Y ahora con los años Lo pienso y digo Tío Menuda Idiota Porque Es que no hay Explicación posible No hay nada Subjetivo en torno a Engañar a alguien O que te engañe Eso es algo que La persona quiso hacer Y lo hizo Y sin más Y no hay más Y es que Es una decisión Súper consciente Engañar a una persona Entonces Ya cualquier explicación Que haya en torno Es que yo En ese momento Estaba Que no Que no Y yo espero Digo que la gente Vea estas cosas Y también piense Joder Que cinismo Decir Es que como me has hecho esto Y como me has hecho lo otro Pues Chicos Que no hay más O sea Lo que no se puede hacer Es Ser infiel Y luego Coger y decir Me siento fatal Oye No es problema De la otra persona No te sientas mal Y otra cosa Que también Me ha pasado Que es Ya Adoro pasadísimo Venir y decir Mira es que Una noche Hace Yo que sé Me lié con otra persona ¿Lo has vuelto a hacer? No ¿Te sentiste mal? Sí ¿Lo has acabado? Sí ¿Tienes intención De volver a hacer? ¿Tú a mí qué me cuentas? Ahora ya está Te la has quitado tú de encima Ahora me lo quedo yo Anda ya Hombre Que no Mira Si se engaña Si engañas a alguien Lo que tienes que ser Es consciente Y decir Vale La he acabado Y ahora a ver A ver cómo lo soluciono ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decirlo Y retirarme Pero si vas a venir A decirlo Para decir Pero quiero seguir contigo Por favor Vete a tu casa O sea Me parece lo peor Porque Se hace eso O sea Eso me parece Una cosa súper compleja Porque le estás Estás poniendo un brete A la otra persona A bestiar Que entiendo Por qué se hace Sí Pero que me parece muy injusto Yo personalmente He llegado a romper Con una persona A las seis de la tarde Y a las nueve de la noche Irme a buscar Al otro Que era el que Ya me gustaba Y no me gustaba No quería estar con mi novio ya O sea Yo tengo que De irme Y decir Mañana hablamos Quedar al día siguiente Con mi novio Dejarlo con mi novio Y por anoche Quedar con el otro chico Pero Tío Un poquito de orden ¿No? En las cositas Y si la cagas Que sí Que puede ser Que la cages Y digas Mira Pues en el momento Has tomado una mala decisión Consciente Pero has tomado una mala decisión Pues Apechuga Con tus consecuencias ¿Sabes? Bajas la cabeza Y no le explicas nada Es que tú No me estás prestando atención Es que no sé qué Que no Te lo comes Y punto pelota Asumes que eres un mierda O una mierda Y Y a pitar la vida Tío Pero yo estos rollos de Es que yo En ese momento Estaba pasando Y la otra persona ¿Qué? Es que no ¿Veis? Es que lo vivo Si es que Por eso tengo que ver La isla de las canciones Porque es que Me Yo es que algunas veces Cuando os digo que Que yo Sí Estoy súper contenta Y agradecida Por tener a mi lado Pero que yo me lo he ganado Es que me lo he ganado Porque yo he pasado Por cada relación De esto O sea Yo tengo unas películas Y mis amigas lo saben Unas películas Para no dormir Y Bueno Luego ya Tuve una experiencia Muy traumática Pero en fin Eso Casi es aparte Pero aparte De la experiencia traumática Que fue muy compleja Y hace muchos años Aparte de eso Tengo unas historias Para no dormir Impresionantes Con unos personajes Que se queda A la isla de las tentaciones Vamos De Novela baratucha De Mediodía Al lado de lo mío Así os lo digo No lo voy a contar Evidentemente Porque son historias Que me afectaron a mí Y A la Otra persona Que no se merece Ningún respeto En la mayoría De los casos Pero Bueno Voy a tener yo Más respeto que ellos Pero Estuve yo Me decía una amiga mía Y dice Tía Es que las cosas Que te pasan a ti Pues señor Me pasan a mí Y por eso yo pienso que Que el universo dijo Mira Escucha Este chaval Que perfecto no es Pero que Hay un proceso ahí Que podemos llevar bien No fue fácil Con Adam al principio Evidentemente Como ninguna relación Ni tenemos O sea Tenemos problemas Como todo el mundo Pero Yo creo que esta paz En la pareja que yo tengo Me la he ganado A pulso Un pin Y una vegaquita Para mí Y ahora voy a seguir viendo Las tentaciones Que estoy aquí Sacando las cosas Poniendo las cosas De la vajilla Y voy a poner A eso Hacerlo Y a dejar la cocina Se me han quemado Buenos días Pues hoy ya nos vamos Pero hasta que no llegué A Danos Tengo que llevar a Bo A que aprovechemos Cuando estamos aquí arriba Porque así la vamos a Bo Y le hacen todas las cosas Para que esté bien cuidado Porque uno aquí es más barato Y también es más fácil Vaya Y vamos a salir A ver el camión Porque Pues Es la prioridad Pero sí La verdad es que está súper agradable Hoy afuera Así que voy a aprovechar Ahí me da el sol Todo lo posible Porque nos quedan Me parece que son Cinco o seis días De lluvia Sin parar por delante Así que vamos a aprovechar El día de hoy Aquí afuera Tomás ¿Quieres tu pelota? Si escucháis Si oí Ese ruido Que acabas de escuchar Eso Es un pájaro carpintero En el primer apartamento Que teníamos en Viken Teníamos uno justo al lado O sea En mi casa no seguía nada Cuando digo nada Es ni un coche Ni un ruido Por alguna razón Y eso que estábamos en el pueblo Pero estábamos como Hacia atrás De la calle principal Y es que no se oía nada En absoluto Pero había un árbol Bueno había un montón de árboles Pero había uno justo Justo al lado de nuestra ventana Y había un pájaro carpintero ahí Que se estaba construyendo Yo no sé lo que se estaba haciendo ese pájaro Pero es que era O sea Estaba ahí Todo el día trabajando Y es que se oía Pero como si estuviera en el salón de mi casa La verdad que no me molestaba Pero Mira por ahí Viva él Bueno he estado editando el vídeo Y jugando con Tomás Y también terminando un documento Que tengo que enviar hoy Pero Me voy a llevar a Bo Que tiene fila A que lo arreglen No Sí ¿Por qué no? Ya está Ya lo hemos llevado ahí Y ahora nos volvemos Una hora y media Dos horas Así que lo recoge Adam Tomás Le he abierto un poquito la ventana Para que le entrara un poquito de aire Porque tenía calor a la vuelta Le he visto por el retrovisor Meter el pato este Lo he cerrado Porque lo tenía agarrado por aquí Y aquí se ha quedado el pato Yo ya tenía la comida más o menos en Jaretán Así que voy a calentarla para Tomás Así para mí Y he terminado el vídeo Porque lo quiero subir hoy Y anxiety ¡Suscríbete! zet